No me voy a mirar, de este sentimiento, que paso en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey que tal, bienvenidos a Eternamente Americano. La baraja de los posibles nombres que pueden llegar a la America cada día que crecen más. Este lunes se conoció que el defensa central Marlon Torres fue pedido por Fernando el Pecoso Castro a los directivos del elenco Escarlata. Marlon Torres fue uno de los estandartes del Bucaramanga este semestre, fuerte, recio y granítico, con buen juego agario en defensa y ataque. Jugó 39 partidos con el cuadro santandereano, anotó en 3 oportunidades y apenas recibió 7 amarillas. El barranquillero actualmente juega en el Bucaramanga pero sus derechos pertenecen al Atlético Nacional. El representante del jugador manifestó que el América sí está interesado en el defensa central. Hay un interés formal del América por Marlon Torres. Él termina contrato con el Bucaramanga el 31 de diciembre y esperamos que en las próximas horas se pueda cerrar. La idea es un préstamo con opción por un año. Todo está muy avanzado, manifestó el representante del jugador barranquillero. Entonces a esta hora saludamos a Marlon Torres. Marlon, gracias por atender los micrófonos desde Taquito con Marino en la ciudad de Cali. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Marlon, ¿ya tiene conocimiento de su posibilidad de llegar al cuadro América? Sí, ya mi empresario me comentó bastante sobre la ida allá y obviamente contento porque es un equipo grande donde se pueden hacer cosas importantes. ¿Es casi un hecho o todavía está distante la situación, Marlon? Ya él me comentó que la cosa está avanzada. Yo feliz, como te dije, de ir allá aquí, si queda la posibilidad. Pero esa parte que está adelantada, ¿podríamos decir que es casi un hecho o que usted se va a vestir con la camiseta de América el próximo año? Sí, se puede decir que sí. Está bastante adelantada. ¿Qué sentimiento tiene de llegar al cuadro americano, Marlon? No, alegría. Es un equipo grande donde tiene mucha historia en el fútbol colombiano. Obviamente yo conozco al profe Fernando, con quien me la había llevado bien. Es gustoso de jugar allá si se pasó la oportunidad y de darlo acá por los colores de la América. Es una posición donde han pasado dificultades los últimos centrales que han llegado, Marlon. ¿Tiene conocimiento de eso? Que no se ha podido consolidar un jugador en esa posición en los últimos, no digo en el último año, en la última época en América de Cali. Sí, es una posición de bastante responsabilidad. Obviamente estoy claro de eso. Yo ya de mi trabajo, sé cómo trabajo, sé cómo la gana que tengo. Por eso el profe, si él quiere, me llevará. Entonces voy a trabajar profesionalmente para ello y tener mi puesto y ganármelo si él quiere. ¿Cuándo su empresario es Hassan David, no? ¿Cómo? ¿Quién es su empresario, Marlon? El empresario de Tom Armando con el asistente Hassan David. Ajá, correcto. Por él le preguntaba. ¿Le han dicho cuándo se puede ya ratificar eso? Porque a mí me han dicho que es casi un hecho que usted va a jugar con América. ¿Cuándo tendría usted la última palabra o la definitiva? No, faltan arreglar pequeñas cositas y ya se definiría todo. Pero sí, es casi un hecho, la bendición de Dios. Pues Marlon, muchísimas gracias. Lo esperamos por Cali y seguramente a principio de temporada con el técnico Fernando Castro. Bueno, ¿cómo le fue en esta época con Bucaramanga? ¿Cuál fue su participación en cuanto a minutos y demás? Bien, en el momento que el profe Fernando llegó, nosotros estamos pasando por un buen momento. Llegó, ¿cómo se puede decir? Arreglar la situación. Ese año clasificamos a los octavos. El profe me ha ido bien con su cuerpo técnico también. El profe Corte ha tenido buena relación también. Creo que nos tenemos un gran aprecio. Entonces, yo saben las condiciones mías como trabajo. Y el desempeño que le pongo a cada entrenamiento, a cada partido. Marlon, como le decía ahora, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Taquito con Marino. Ojalá el próximo año con la camiseta de América sea auspicioso, no solamente para usted, sino para el equipo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo.